Vamos a hablar del señor Arturo Fernández que vuelve, vuelve este 10 de junio a la alcaldía de Trujillo luego de haber sido suspendido el jurado nacional de elecciones, lo mencionamos hace algunas semanas rechazó revocar su cargo de alcalde y ya va a asumir funciones nuevamente el 10 de junio pero ha reaparecido en un evento público donde se le ve cantando y brindando con algunas copitas de más parece Vamos a ver este video Bueno, teníamos ahí este video con la celebración del señor Arturo Fernández que va a regresar a la alcaldía el 10 de junio y parece que tiene algunas intenciones Paola incluso de ser candidato a la presidencia en el 2026 vamos a ver en todo caso si es que decide lanzarse Deja entonces la alcaldía de Trujillo, Mario Reina, vuelve nuevamente Arturo Fernández una persona que de verdad ha protagonizado muchísimos incidentes muy polémico, enfrentamientos incluso con las autoridades y ahí lo estamos viendo a parecer festejando su vuelta a la alcaldía de Trujillo que ha mostrado siempre una postura muy confrontacional, no solamente con los medios sino también para sus críticos pero bueno, ahí lo tenemos en una actividad con botella en mano y bien arriba Bueno Paola, con esa información estamos cerrando el Bloco Político por hoy Buenas tardes para ti y para todos los...